Me decino como una persona muy estructurada, lógica y eficiente. Estructurado porque sé cómo organizarme, planificar, prever. De hecho, lo estructuro todo. Es por ello que cuando se presenta un imprevisto, como con este cliente, me siento estresado. Soy también lógico por naturaleza. Me intereso por los hechos. Busco información. Intento encontrar la lógica y la coherencia en todo. Además, soy eficiente porque necesito sentir que lo que emprendo lo hago bien. Siempre tengo ganas de aprender y mejorarme.